Los azules y sugeros y los hadas, castañaditos, somos chiles y verdaderos. Cuando yo te, te quise a ti, estaba llena y no veía. Ya se me cae, cayó la verdad. Déjala que vaya y venga. Ya se me cae, cayó la verdad. Dime, ramo verde, dónde vas a dar, porque si te pierdes yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía. ¿Dónde cae la nieve a copos y el agua serena y fría? Dime, ramo verde, dime a dónde vas, porque si te pierdes yo te iré a buscar. Calla arriba, calla abajo, calla María y no llores. Calla arriba, calla María y no llores. Calla arriba, calla María y no llores. No feo ya le Ряб no llores. Cuando se abrió lo que había que hacer, de la huerta, de cuidar los animales, de la comida, de las cosas de la casa. ella hacía eso y el marido mientras tanto estaba en la cama con la niña o con lo niño que hubiera nacido eso era a lo que llamaban la jugada decía que a veces, hasta cuando se mataba una gallina pues que le daban la pechuga al hombre y la mujer tomaba el pecho que se hacía con la pechuga de la gallina una piedrita de azúcar envuelta en un papelito mi niño si mi niño se durmiera si mi niño se durmiera le cantaba el arro pero como no se duerme pero como no se duerme para que le canto el arro el arro el arro el arro el arro que mi madre como era la mayor de siete hermanos no fue prácticamente ni a la escuela porque tenía que ir a trabajar los hermanos ya más pequeños pues fueron otra cosa pero ella porque había una maestra que enseñaba poco pero luego vino otra y yo iba poco a la escuela claro pero los hermanos todos saben yo yo defendía todo iba por las vacas iba aquí allí al otro lado y mi padre como era el pequeño de siete hermanos fue mucho a la escuela y tenía un nivel con mucho más alto que mi hijo la rimerilla va a ser bella va a ser la rimerilla va a ser bella va a ser la mamá o meu amor antes que mi Si tú eres un nuevo amor, dame a caos tras los deus. Si tú eres un nuevo amor, dame a caos tras los deus. Si tú eres un nuevo amor, va y te mora, adeus, adeus. No es jardín de tantas flores, ya no me llescolleré. No es jardín de tantas flores, ya no me llescolleré. Escolle tú a quien quisieres, pero también así lo haré. Vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento de matrimonio para cuando nosotros seamos novios. Te quiero y no te quiero, que son dos cosas. Tengo amor y no quiero que lo conozcas. Vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento de matrimonio para cuando nosotros seamos novios. Resolverá mi orinés a sin miedo ni cobardía. Yo misma le he matado con las armas que él traía. Él le robaba el amor, yo le he quitado la vida. Y aquí se acaba la historia de una mujer atrevida. Y aquí se acaba la historia de la hermosa Carmelía. Y aquí se acaba la historia de la hermosa Carmelía. Y aquí se acaba la historia de la hermosa Carmelía. La despedida. La despedida es por tal ausencia larga. Cuando volveré a verte dueño querido oferta de la mar. la despedida. Hay noche de ronza, dormez y pañuelo. Mi novia es posturería. Me hace un orguelo la vi llorando. La vi llorando y vigen... ¿por qué suspirar? Te este amante soldado. Le estoy llorando la despedida. La despedida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!